En esta ocasión vamos a hablar acerca del explorador de soluciones en Visual CSEAR 2005 Express. Bien, a la hora de realizar un trabajo, este no tiene por qué constar únicamente de un tipo de aplicación, sino que puede constar de varios. Es decir, nosotros podemos necesitar desarrollar una aplicación de Windows y también necesitamos o necesitaríamos desarrollar, por ejemplo, una biblioteca de clases que fuera usada por esa aplicación de Windows. Bien, una solución puede constar de varios proyectos y la ventana del explorador de soluciones pues nos enseña, en este caso, los proyectos de los que consta esa solución. En el ejemplo que tenemos aquí, nuestra solución únicamente consta de una aplicación de Windows y podemos expandir para ver su contenido. Bien, aparte, la ventana del explorador de soluciones posee un botón para mostrar todos los archivos contenidos o que pertenecen a una solución. De acuerdo, en este caso podemos ver cómo dentro del formulario form1, que es el que tenemos visible, tenemos una clase que es form1designler.cs. Bien, las clases parciales es una novedad en Visual Cesar 2005 y veremos posteriormente su significado.